Te voy a ganar la batalla, te voy a dejar de querer Un día dijiste no puedes dejarme, no vas a cambiarme por otro querer Lo supe al mirarte a la cara, que solo un capricho yo soy Tu no me has dado cariño sincero, por eso te digo muy lejos me voy Cuando me vaya tu pierdes la batalla, cuando me vaya tu pierdes a mi amor Y con el tiempo verás que no es lo mismo, vivir en el abismo a estar juntos los dos Te voy a ganar la batalla, no pienso morir por tu amor Cuando se quiere se da por completo y nunca se quiere con la decepción Espero que hayas comprendido, que falsa yo nunca lo fui Y un día el destino te cruza conmigo, verás que rencores no siento por ti Cuando me vaya tu pierdes la batalla, cuando me vaya tu pierdes a mi amor Y con el tiempo verás que no es lo mismo, vivir en el abismo a estar juntos los dos